¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera fue derrota y nadie creía en el caballo Juzgaron antes de tiempo y ahí es donde está lo malo Empezó a ganar carreras y su nivel fue aumentando Se le miró lo ligero y así lo... ¡Suscríbete al canal! 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 Empezó a ganar carreras y su nivel fomentando Se le miró lo ligero y así lo fue demostrando En honor a la amistad Que tenían aquellos hombres le pusieron el colega Y la historia fue empezando Muchos caminos andados y aunque ya no estás presente Tu legado sigue firme, aquí no se me ha olvidado Y una imagen en lo alto aquí como se ha extrañado Un abrazo mi colega, con gusto lo recordamos Una carrera de orgullo, en el Gita me corrieron El colega muy seguro, una deuda iba a cobrarse Trescientos metros corrieron, el Cusco venía a robarle Lo que decía la gente, eso está por comprobarse Y cuando abrieron las puertas el moro venía adelante Con blanco llegó a la meta, callado se quedó el taster Ahí en Noga le sonora, con blanco le ganó al Canas Ahí le demostró a que el moro que para correr se avienta Al Carmaya por Santana fue y le ganó en las tres tierras Martino Zona montando su yoke y de cabecera Y aquellas deudas pendientes del pinoto ahí en Noga Ya quedaron tres patadas, ya se las cubrió el colega Saludos para la cuadra y al equipo ahí en Santana La cuadra no va a tomar que sus aviones los esperan Esperando la revancha ya se despide el colega